Claro que sí que andamos con compa Dulro Rojo y su Punto Extremo, compadre En las cámaras del compa Paco y el compa Edgar Jacobo Para allá, como no con todo el gusto del mundo Erick Luna, desde el río Grande Night Club, mi compa O sea, mi grupo Punto Extremo, espero les guste Se llama El Cero Dos, viejo Platicando un día salieron las historias De un hombre que era bueno pa' trabajar De ferencia la tenía y hace de sobra Preocupado por su familia ayuda Fue nacido por allá, por Sinaloa Era un pueblo muy humilde cerca de Estación Aranjo Pero la oportunidad de hacer billetes Y de aprovecho lo grande No era plomo pa' el trabajo De piel blanca y pelo negro era el amigo Y él en la pobreza bachiró en la vereda Cero dos también por varios conocidos Cuyo humilde y respeto es al al tratar La valencia siempre demuestra con ellos Cuando dejen de perderse le entro duro en los chingazos La inteligencia siempre lleva un presente Tiene que se sentir rodeado De caliente se abre a pasos Tu casa siempre fue el rancho vasabito La azotura que el amigo no olvide Tu familia para él lo más querido Los amos más bonitos que en Conitre Como todo ser humano tú me fallas Pero yo vivía lo grande y de nada me arrepiento Que este amigo es mis cuerritos preferidos Y si van a visitarme Hagan detonar los cuerritos En las tierras mexicanas Que un día heredó Las ideas que traía lo hicieron grande Para navegar el barco hubieran como hecho chingazos Lo más fiel es siempre los veía a su lado Siempre firmé esa represa Que se fue representando Tu palabra de la firma en todos lados Odelmiéntame si no tengo razón Las acciones son las que hacen grande al hombre Y humildad tenía de sobre el 0-2 De las agallas y el valor que demostraba Por parte de su persona nunca les hago el trabajo Pero lo que más lo caracterizaba Siempre fue su inteligencia El equipo en la portada Tu casa siempre fue un rancho más sabidito Casas nuevas y alamito no olvides La familia siempre fue lo más querido Los amores más bonitos que en COVID-3 Como todo ser humano tú me fallas Pero yo vivía lo grande y de nada me arrepiento Que este amigo es mis cuerritos preferidos Y si van a visitarme Hagan detonar los curinos ¡Suscríbete al canal!